Felicidades Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daños Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Ropa a copa, mano a mano, de ese vino y la pareja Nos hicieron sus sesamos, y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante, contra el viento y la marea Y el dolor de sus aires, tiene menos que penderla Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daños Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad Y es el dolor de sus aires, quiere menos que perderla Felicidades, por hacer del hombre el triste rey De los payasos Felicidades, por jugar al juego del amor y hacernos daños Felicidades, por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad Felicidades, porque cuando no te acercas viviré con Dios Copa, tropa, mano a mano, de ser víctima pareja Nos hicieron sus esclavos, y nos buscaron sus cadenas Seguiremos adelante, contra el viento y la marea Y el dolor de sus aires, quiere menos que perderla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!